10 de enero del año 2024 comenzamos con la información más importante para abrir siguen sin aparecer los 16 campesinos secuestrados por grupo criminal en texcaltitlán estado de méxico gobernado por morena tampoco siguen siguen sin aparecer en su totalidad los trabajadores secuestrados por grupo criminal en tasco guerrero siguen sin aparecer cinco secuestrados en el estado de zacatecas son muchos más los secuestros pero estos han sido significativos el gobierno de lópez obrador ni siquiera ha pedido perdón por la muerte de ocho personas en una fiesta de 15 años en ciudad obregón producto de la inseguridad en su gobierno muchas de estas noticias se intentan ocultar pues con otra clase de acciones por parte del presidente como por ejemplo agredir a un reportero de grupo fórmula al que le arrebató el micrófono y dijo que lo hacía porque consideraba que los periodistas y dueños de la estación de radio eran muy mentirosos pero que no era contra el periodista por supuesto que es una agresión también contra el periodista porque el periodista trabaja para el grupo fórmula esto a varios días de que reconoció en su conferencia de prensa que el presidente él lo dijo ha pedido a los dueños de grupo fórmula y de imagen televisión censurar o despedir al periodista ciro gómez leiva a lo que ellos se han negado al considerar que es un periodista respetable y un líder de opinión otra que es también del presidente bueno pues el presidente lópez obrador habló se refirió a un transexual de su propio partido morena como un hombre vestido de mujer en lo que era un nuevo intento por atacar a un periodista de grupo fórmula le salió contrario a lópez obrador le salió contraproducente decir esto el transexual salma luébano del partido morena se molestó mucho pero dice que no demandará a lópez obrador porque se equivocó sin embargo los comentarios de lópez obrador legalmente se consideran violencia política en razón de género samuel luébano o salma luébano acusó precisamente de esto a gabriel cuadri el cual ni siquiera pudo aparecer como candidato dentro de esta dictadura de la ideología de género la acción de lópez obrador y la respuesta de luébano los exhiben a ambos como incongruentes y mediocres dado que solamente ven violencia política de género cuando les conviene y en este caso no les conviene en efecto muchas personas en redes sociales le recordaron a luébano que es un hombre vestido de mujer y que no encontraron error en esta ocasión en las declaraciones de lópez obrador no obstante que lópez obrador al ser parte de un partido de extrema izquierda que promueve el aborto la homosexualidad la transexualidad la eutanasia entre otras cosas que son inmorales y delictivas no podría llamar a un transexual como hombre vestido de mujer sino que obligadamente por su partido tendría que llamarlo como una mujer aunque esto no sea verdad el periodista mexicano carlos loret de mola filtró audios que comprometen a prácticamente ya todos los hijos del presidente lópez obrador en una enorme red de corrupción y robos nacionales se cree que a milcar olán así lo teorizó carlos loret de mola es simplemente un prestanombre de los hijos de lópez obrador para desviar grandes cantidades de dinero en negocios corruptos en este caso relacionados con el tren maya son grabaciones grabaciones en las que se define toda la corrupción de viva voz de los hijos de lópez obrador en este caso sería gonzalo lópez beltrán el que lo conocen como el con el alias de bobby dirige una red de corrupción con autorización evidentemente del presidente de la república porque los contratos se otorgan a sus amigos el dictador lópez obrador no responde a esta nueva revelación que loret de mola afirmó que durante la noche en su programa latinus abordará más detalle lópez obrador no responde a esto y vuelve a atacar a carlos loret de mola de la siguiente forma dijo sí pero eso es de loret de mola es muy corrupto mucho muy corrupto hay cosas que no se pueden ocultar y una es el dinero que se intercambien los bienes que tiene él loret de mola con los que tengo yo que informe cuánto gana loret de mola pero lópez obrador no respondió absolutamente nada sobre estos audios que son pruebas de delitos graves que podrían darle varios años de prisión a sus hijos en eeuu el ex cantante y bailarín mexicano eduardo berastelli asistió a la cadena de propaganda univisión que es la pues división norteamericana de televisa y ahí realizó declaraciones contra la democracia de méxico atacó al ine al instituto nacional electoral diciendo que no sirve para nada esto después de que berastelli no logró conseguir el millón de firmas que necesitaba para ser candidato independiente a la presidencia de méxico además aseguró que ahora comprende al presidente mazón promotor del aborto la transexualidad la ideología de género y el socialismo dijo que comprende a lópez obrador cuando según en opinión de eduardo berastelli le robaron la presidencia en 2006 felipe calderón las declaraciones de eduardo berastelli decepcionaron gravemente a sus seguidores quienes ahora pueden ver a todo color la complicidad que existe entre eduardo berastelli su patrocinador carlos slim y el presidente lópez obrador berastelli hizo campaña contra la candidata del pan xochitl galvez a fin de garantizar la imposición de la israelí socialista claudia sheinbaum pardo es importante aclarar que lópez obrador jamás acreditó que le robaran la presidencia en 2006 y es simplemente un discurso difamatorio que ha utilizado durante muchos años en méxico a diferencia de otros países no se ha establecido como un delito penal desconocer los resultados electorales o tratar de modificarlos o difamar la elección algo que debería de hacerse de inmediato debe de poderse impugnar una elección en los plazos en los tiempos que sea necesario pero después de impugnada y acreditado que la elección o es correcta o estuvo mal se debe de aceptar los resultados se quiera o no debe de causar estado y cualquiera que niegue el resultado de las elecciones públicamente llamando a la violencia como hizo lópez obrador debería de estar en prisión no podemos permitir que se digan mentiras hirientes al pueblo de méxico que dañan el sistema electoral que dañan la credibilidad de nuestro voto como lo ha hecho lópez obrador mentiras que repite también eduardo berastelli si eduardo berastelli no reunió las firmas es su problema su discurso nunca fue emocionante ni tampoco convenció al pueblo de méxico no logró convencer a los mexicanos y por eso no logró conseguir más de 65 mil firmas y bueno pues otra clase de les dicen esquiroles no sé bien qué significa eso les dicen esquiroles yo les digo paleros pues crean otro palero de movimiento naranja de movimiento ciudadano para favorecer a claudia sheinbaum movimiento naranja o movimiento ciudadano crean otro de esos falsos candidatos como lo fue en su momento samuel garcía para seguir atacando a xochitl galvez ahora álvarez maines se presenta como candidato a la presidencia 2024 aparece con samuel garcía bebiendo alcohol como si fueran muy amigos la intención de movimiento ciudadano dirigido por dante delgado ranuro un expriista con 27 años en la delincuencia ahora favorable otra vez a lópez obrador pues es perjudicar a xochitl galvez al servicio de morena perjudicar a xochitl galvez para hacer ganar a claudio sheinbaum esto después de que samuel garcía renunciara a ser candidato a la presidencia de méxico ante el temor de que se descubrieran sus delitos como gobernador de nuevo león los spots de movimiento ciudadano son todos dirigidos contra el partido acción nacional al cual llaman el prian así como lo define lópez obrador con lo cual quedan ya ante los ojos de sus seguidores ex seguidores que movimiento ciudadano es una herramienta del partido morena votar por movimiento ciudadano es anular el voto de los mexicanos enrique alfaro dice que la campaña de álvarez maines es vergonzosa que con lo nuevo buscan encubrir lo que es absurdo y aseguró que le da mucha pena lo que está haciendo movimiento ciudadano que parece recibir órdenes de el gobernador del estado de nuevo león samuel garcía quien ha sido vinculado por periódicos como braver news al narcotráfico en querétaro hallaron nueve cadáveres se trata de una nueva masacre nueve cadáveres en san juan del río junto a un ducto de pemex también fueron decomisados dos vehículos en reinosa tamaulipas persecución y balacera en ese estado también gobernado por morena israel lanza un dron contra civiles en funeral de comandante del jamás en méxico la inflación no cede sube a 4.66 por ciento aumentó sobre todo por el costo de los viajes en avión en el mes de diciembre aumentó también el costo de alimentos como cebolla y jitomate el costo de avión aumentó por el impuesto conocido como túa que está a más de 29.59 dólares producto del endeudamiento masivo que ocasionó a méxico lópez obrador al destruir el aeropuerto de texcoco ahora todo pasajero está pagando la deuda de la destrucción del aeropuerto de texcoco la inflación se sale de las metas de banjico reconoció city banamex y aseguró que en este año 2024 la inflación se saldrá del rango de lo previsto corea del sur el parlamento aprueba prohibir el consumo de carne humana es una importante declaración es una importante ley y legalizar el canibalismo ya que en algunos países se reconoce que es ilegal el homicidio de una persona pero no está establecido textualmente que el canibalismo sea un delito es importante señalar que el canibalismo es un delito en irlanda aseguran que la cantante sindhet o'connor murió de causas naturales en su momento se creyó que era víctima de las drogas o un suicidio por la reciente muerte de su hijo en nuevo león se registró otro incendio forestal en sierra de iturbide internet anuncia spotify que dejará de pagarle a los artistas pequeños y despide el 17 por ciento de sus empleados perú venganza del terrorismo chavista condenan a 54 meses de prisión al expresidente alberto fujimori otra vez japón este martes tuvo un sismo de magnitud 6 otra vez afganistán una explosión de bomba deja tres fallecidos y cuatro heridos en eeuu el secretario de estado anthony blinken quien es judío o israelí y no se identifica propiamente como estadounidense por tanto siendo un funcionario de alto rango de eeuu asegura que le ha pedido al primer ministro de israel benjamín netanyahu que no ocasione más daños contra civiles en gaza todo esto todo esto dicho en un tono de recomendación si quieres netanyahu no hagas más daño a los civiles no estás obligado mientras tanto el primer ministro de israel que ha asesinado a más de 5 mil 500 niños y a más de 22 mil personas con ataques contra la franja de gaza utilizando incluso inteligencia artificial el primer ministro de israel se convierte en el mayor criminal con vida después del de los grupos criminales de la droga y de los terroristas y de ciertos funcionarios de eeuu que mantienen operaciones bélicas en varios continentes después del presidente lópez obrador y los muertos de su sexenio es benjamín netanyahu probablemente el criminal más grande que haya en este momento contra civiles en operaciones militares en nuevo león un grupo armado emboscó a un grupo de militares en doctor cos en ciudad de méxico se va la corrupción de ernestina godoy sin embargo deja a su cómplice más cercano a ulises lara igualmente ligado a la corrupción de morena que busca socavar o destruir la división de poderes y utilizar los organismos públicos para realizar ataques contra políticos de oposición marruecos presidirá la la organización de derechos humanos al interior de la onu este año 2024 ucrania asegura haber repelido por lo menos 70 ataques rusos en siete zonas el instituto nacional de estadística y geografía de méxico inegi aseguró que aumentó poco la inversión bruta directa en méxico en 1.9 por ciento en 2023 yemen los rebeldes hutíes ahora bombardean barcos que pasan por el mar rojo y que van a hacer negocios con israel esto en protesta por los crímenes contra la humanidad practicados por el estado de israel en betatlán aseguran que una venganza de un criminal llamado el gavilán habría sido contra una gallera de otro delincuente conocido como el ruso zacatecas hayan cadáveres cadáveres en las calles de zacatecas que los perros estaban desmembrando se estaban comiendo esto en un en otro estado gobernado por el partido morena por la familia monreal en tasco guerrero asesinan a un carnicero posiblemente se trate de otro caso de extorsión guerrero gobernado por morena en méxico el dictador lópez obrador llama a que se restaure la paz en el estado de ecuador sin embargo no condena los actos criminales del narcotráfico directamente que están ligados a los cárteles mexicanos es importante destacar que pues los seis años de política de abrazos no balazos de lópez obrador han impactado también en otras partes del mundo con miles de muertos por consumo de fentanilo en los eeuu y con estos muertos aproximadamente dicen oficialmente que se reconocen más de 10 personas asesinadas por los grupos criminales en ecuador en ciudad de méxico se cancelan 35 vuelos para emprender revisiones de los aviones modelo boeing por presunto defecto de fábrica esto después de que un avión del alaska airlines tuviera un hoyo en el fuselaje durante un vuelo las personas perdieron objetos personales que salieron por ese orificio en ecuador suspenden clases públicas y privadas establecen un toque de queda algunos trabajos como el transporte público en ciertas zonas también se suspende se pide a la población resguardarse y respetar los horarios en opinión bueno pues los seis años de la política de abrazos no balazos han internacionalizado y repercutido pues en otros en otras partes del mundo las actividades del grupo criminal cártel de sinaloa y cártel jalisco nueva generación que son los que se vinculan con los cárteles de ecuador en méxico al menos 16 de 22 organizaciones narcotraficantes tienen negocios con narcotraficantes mexicanos esto lo reveló el grupo de hacker activistas guacamayas en pues una serie de documentos que filtran que pertenecían que son mejor dicho del ejército mexicano del trabajo de inteligencia del ejército mexicano que lamentablemente no habían compartido con los periodistas o con el pueblo de méxico seguramente por presiones del gobierno geólogos climatólogos aseguran que durante el año 2023 se incrementó la sequía en méxico como no se veía en los últimos 80 años en buena vista guerrero policías comunitarios denunciaron que fueron víctimas de ataques por parte de grupos criminales cuando recogían la cosecha se trata de la organización pueblos unidos quien es un grupo civil armado que se niegan a ser extorsionados por grupos criminales dicen que han sido abandonados por el gobierno al control de ellos muchos de los pobladores se han retirado de sus casas en chicomucelo por ejemplo pobladores denunciaron que se siguen registrando enfrentamientos homicidios ataques con granadas y drones lo que los ha hecho huir de sus casas en ecuador suspenden bueno pues clases públicas ecuador declaró 22 organizaciones del narcotráfico como organizaciones terroristas autoriza a militares y policías disparar a matar contra ellos con esto bueno pues el presidente daniel noboa se convierte en el presidente joven muy contrario a lópez obrador presidente joven que emprende una guerra contra el narcotráfico y asegura que no se pactará con grupos terroristas en méxico secuestraron a una joven a una mujer joven de 19 años de edad de nombre brenda nayel y en esto en san agustín con esto ya son tres secuestros en ese lugar los otros dos eran hombres en ecuador los criminales secuestran a cuatro policías es una forma de ejercer presión y intentan extorsionar al presidente noboa quien no da un paso atrás en su guerra contra el narcotráfico en ecuador tanques de las fuerzas armadas ecuatorianas fueron exhibidos en vídeo patrullando el centro histórico de quito noboa emprende la guerra contra los narcotraficantes perdón de influencia mexicana en ecuador grupos criminales vinculados al cártel de sinaloa a distintos cárteles mexicanos secuestraron un canal de televisión conocido televisión tc el cual fue liberado después por elementos de la policía y el ejército en ecuador criminales obligan a sus víctimas a sus secuestrados rehenes a leer cartas contra el presidente daniel noboa con amenazas como recapacite cada una de sus decisiones y deje de tener falsas expectativas obligaron a decir a un agente en ecuador grupos criminales vinculados al cártel de sinaloa siguen ejerciendo presión está mucho a la expectativa el presidente daniel noboa se supone o se presupone que está bajo resguardo de los militares en méxico asesinan con un martillo a una mujer de 72 años de edad las autoridades sospechan de su pareja entre comillas joven de 40 años de edad esto ocurrió en el estado de nuevo león en sinaloa una familia fue atacada por un grupo criminal durante el ataque matan a un niño de 8 años de edad esto ocurrió en el fraccionamiento valle alto en culiacán sinaloa los niños pues son también víctimas del crimen organizado los niños son el grupo más vulnerable después de las mujeres bueno mejor dicho antes que las mujeres los niños son el grupo más vulnerable en méxico de los ataques del narcotráfico en ecuador ante la guerra contra el narcotráfico asesinan dos custodios en una cárcel de guayaquil para amenazar al presidente daniel noboa estados unidos de norte médica ofrece su apoyo a noboa en ciudad de méxico siguen los heridos por la balacera en istacalco roberto santiago indicó que la bala que tiene en el tórax pues no le va a ser retirada debido a una recomendación médica nuevamente hay fallas en el servicio de internet de grupo telmex o de la corporación telmex es una red que últimamente han reportado usuarios tiene muchas fallas es un inconveniente de ese servicio que últimamente ha dejado mucho que desear en la calidad del servicio en guadalupe zacatecas hallan el cadáver de una persona con impactos de bala en veracruz siguen desaparecidas cuatro personas que fueron secuestradas en apodaca matan a un hombre que apenas salía de un penal le dispararon en varias ocasiones en guerrero localizan cuatro de los 12 secuestrados en tasco guerrero sin embargo pues todavía no se conoce qué ocurrió con los demás esto lo anunció el fiscal morenista del estado de méxico carlos monje perdón el fiscal morenista del estado de guerrero carlos monje en celaya guanajuato grupo criminal mata a un bombero al comandante felipe jiménez en paz descanse bueno y como era de esperarse asunto muy importante lo que estaba ocurriendo en ecuador seguramente va a tener muy buenos resultados como también tuvo buenos resultados las operaciones del presidente nayib bukele contra el crimen organizado sólo en méxico se experimenta una violencia brutal precisamente porque se ha decidido por parte del presidente no combatir el narcotráfico bueno pues en las portadas las portadas de méxico es con lo que vamos el periódico el universal el gran diario de méxico traen su portada el narco desafía al gobierno de ecuador el presidente decreta conflicto armado interno y declara terroristas a 22 grupos criminales también traen su portada como un destacado banco del bienestar contrata a filial de telmex por 3 mil millones de pesos repito nuevamente lópez obrador le está entregando billones de pesos a carlos slim como si le hicieran falta bueno pues el banco del bienestar contrata a una filial de telmex y les entrega contratos por 3 mil millones de pesos esta alianza corrupta entre el presidente y el el que fuera en algún momento el hombre más rico del mundo pues sigue ahí sigue presente y sigue perjudicando gravemente a nuestro país recuérdese también que este señor slim es consuegro del secretario de turismo de lópez obrador miguel torruco aquí el periódico universal destaca que cambia de proveedor de electricidad videovigilancia e internet auditoría ha detectado muchas irregularidades en esta empresa de carlos slim también hay que recordar que la periodista penilei ramírez en su columna linotipia en el periódico reforma exhibió que lópez obrador le entregó 56 billones de pesos en contratos a las empresas de carlos slim cuando antes pues lópez obrador cuando hacía campaña supuestamente contra la mafia del poder aseguraba que carlos slim era un prestanombre del diabólico del siniestro del enemigo de méxico el expresidente carlos salinas de gortari pero en otro acto de su mucha incongruencia mediocridad de hipocresía podemos ver que lópez obrador tiene por aliado va siempre en coalición con el partido rojo con amarillo el partido pt el partido del trabajo es un partido de raúl salinas de gortari hermano de carlos salinas de gortari raúl salinas de gortari que fue acusado de homicidio de narcotráfico bueno pues esos son los aliados de lópez obrador y de morena en otra portada el periódico excelsior el periódico excelsior tiene narcoterror en ecuador un comando irrumpió durante un noticiero en vivo para someter a técnicos y presentadores de noticias que luego fueron liberados bueno fueron liberados no es tanto narcoterror es que realmente si se puede combatir al narcotráfico simplemente no hay que mostrarles miedo la jornada violenta que incluyó varios atentados y el secuestro de cuatro policías y dejó 10 muertos 2 heridos y 13 detenidos es lo que destaca en su portada el periódico excelsior cuando bueno pues habría otros temas como el que destaca el universal que pueden ser de mucho más de mucho más impacto y de mucha más importancia para nosotros como país aprovecho para externar mi total solidaridad con el pueblo de ecuador pueblo admirable igual el pueblo de colombia la por por cierto que la presidente de perú dina buluarte ha respaldado las operaciones de daniel loboa y también refuerza sus fronteras con ecuador esta lucha contra el narcotráfico también va a involucrar a otros actores que son refugio de narcotraficantes como es el caso de venezuela la dictadura chavista de nicolás maduro siempre ha sido favorecedora de los grupos criminales como el cártel de sinaloa evo morales por supuesto que sí también en bolivia estuvieron los narcotraficantes mexicanos ellos son los responsables de esta grave crisis de seguridad y los muertos o la violencia o los hechos de nerviosismo que pueda generar se deben de culpabilizar a los gobiernos como lópez obrador nicolás maduro daniel ortega y evo morales el periódico la jornada traen su portada lo siguiente el periódico la jornada es el órgano de propaganda oficial del gobierno de lópez obrador que ha recibido todos los contratos de publicidad se ha enriquecido pues una monstruosidad es el tercer medio de comunicación después de televisa y tv azteca que ha recibido más recursos públicos bueno destaca en su portada caos en ecuador por la violencia contra el narco era de esperarse que tuviera algo de eso crece robo a transportes en carreteras el botín va a venderse en tianguis bueno podemos considerar que esa esa portada reconoce en parte los problemas de delincuencia organizada que hay en nuestro país pues la jornada ya ha perdido muchos seguidores ha perdido muchos lectores precisamente por haber llevado durante todos estos años pues una redacción muy tendenciosa muy amarillista que siempre tiende a ocultar los problemas del país por no hablar de la dictadura de lópez obrador el periódico milenio traen su portada hierve ecuador con rebelión del narco perú sella su frontera pues sí es uno de los temas graves también destaca en su portada movimiento ciudadano va con álvarez maines a la contienda presidencial álvarez maines seamos serios es un personaje gris es un personaje sin una trayectoria política importante es un sujeto que al mismo tiempo de estar en movimiento ciudadano o movimiento naranja pierde total credibilidad el periódico reforma bueno en esta ocasión no me parece que sea lo suficientemente importante como para destacarlo en su portada pero bueno reforma en esta ocasión puso como portada que va álvarez maines como precandidato a la presidencia de méxico 2024 y pues pone una fotografía en el que están todos con esos ridículos tenis de color naranja chillón naranja como calabaza como calabaza de halloween y en una mesa de vidrio con mariana rodríguez samuel garcía bebiendo alcohol como una pandilla de delincuentes que están pues celebrando no el el botín que van a saquear del país porque obviamente que al ser candidato al tener candidato a la presidencia se les asignan recursos por millones de pesos para hacer campaña todo ese dinero que se va a tirar a la basura y que únicamente ejerce movimiento ciudadano para perjudicar a la candidata del pan xochitl galvez y garantizar la imposición de claudia sheinbaum pardo así como lo que estaba haciendo precisamente como lo que estaba haciendo eduardo berastey contra xochitl galvez pero pues bueno berastey no prendió absolutamente en nada bueno pues este es un resumen de la información de este día 10 de enero del año 2024 vamos ahora con portadas del día de ayer el periódico reforma el día de ayer 9 de enero presentó en su portada algo bien importante frenan a godoy impide la oposición en la ciudad de méxico extender su gestión hasta el año 2027 por cierto que hubo unos traidores del pri dos políticas traidoras del pri traidoras a méxico que votaron a favor de ernestina godoy el dirigente del partido revolucionario institucional alejandro delgado ya anunció que van a ser expulsadas del partido denuncian en chiapas 20 muertos por grupos criminales de la droga esto en tuxtla gutiérrez que es una nota que no hemos considerado no habíamos considerado en pues en el resumen de las notas del día de ayer del día de ayer 9 de enero también alistan cierre vial en el zócalo por algún evento bueno el día de ayer el periódico el universal también traía en su portada oposición rechaza la ratificación de godoy como fiscal hay que recordar que ernestina godoy utilizó utilizó constantemente los recursos del estado para ejercer espionaje persecución política y amenazas contra políticos de oposición incluso fue el caso de la política del pri guadalupe barrón que pues fue amenazada por mensajes de texto y su camioneta fue balanceada también como una forma de amenaza para que no se presentara a votar en pues la sesión del día de ayer en que se rechazó que ernestina godoy siga siendo la fiscal de la ciudad de méxico también el periódico el universal destaca que la rotonda de los hombres ilustres está abandonada y saqueada este gobierno tampoco le ha invertido la deuda de estados sube a 4 mil 724 pesos por cada persona también destacó la muerte del futbolista del importante futbolista alemán dice adiós al kaiser por su parte el periódico excelsior destacó que la confianza del consumidor tuvo un año record que se rechaza la ratificación de ernestina godoy lo puso en letras pequeñas el periódico el financiero dice que la secretaría de hacienda y crédito público ganó a pulso méxico el reconocimiento internacional bueno eso es lo que declara el que el secretario ramírez de lado dijo que méxico se ganó a pulso el reconocimiento internacional los mercados tomaron nota de que el país hay agenda de certidumbre pues la verdad es que no no creció mucho la inversión directa lo que ha ocurrido es que debido a la alta tasa de inflación y la alta tasa del banco de méxico se ha invertido por parte de personas como inversionistas en méxico pero eso no genera nuevos empleos el economista dice inviable para las finanzas públicas volver al esquema anterior de pensiones pues lópez obrador ha prometido que dice que les va a dar el 100% de su salario a los jubilados lo que no dijo es que tendría que elevarles la retención tendría que elevarles lo que les cobran por parte del seguro para poder pues acreditar para poder hacer ese ese gasto y no es seguro que todas las personas tengan el 100% o sea como si tuvieran el 100% de su salario cuando estén jubiladas murió beckenbauer leyenda del fútbol era precisamente ese el futbolista al que me refería la jornada también destacó el rechazo al congreso el rechazo del congreso de la ciudad de méxico a la imposición de godoy biden y trump usan el tema de la democracia como un arma electoral el periódico la jornada destaca ese tema de eeuu no de méxico en vez de denunciar que pues bueno el presidente ha tratado de destruir el instituto nacional electoral ha tratado de destruir también el instituto de acceso a la información y protección de datos por su mucha guerra contra los organismos constitucionalmente autónomos el periódico la razón también publicó que pues frenó la oposición la ratificación de godoy una importante victoria sobre lópez obrador milenio publica ni con votos del pri pudo morena ratificar a ernestina godoy destacan la la derrota la humillación de lópez obrador el periódico crónica publicó el día de ayer la oposición en el congreso tumba la ratificación de godoy como fiscal de la ciudad de méxico el sol de méxico igualmente dice eso el heraldo de méxico dice rechazan la ratificación bueno creo que todos los periódicos más o menos todos los periódicos importantes pues destacaron esto de distintas formas por ejemplo reporte índigo dice primer revés de 2024 si es el primer revés importante con la votación en contra de la ratificación de ernestina godoy al frente de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico la oposición logró una aparente victoria de cara a los comicios del 2 de junio una aparente victoria si no aparente una victoria realmente bueno el periódico el metro que es ya como un periódico más sensacionalista dice que la casa del narco ya parece basurero que la casa del chapo está abandonada y está en muy mal estado luego dice que un repartidor de drogas se mató al chocar con un poste en la benito juárez la prensa igualmente destaca que pues no se ratifica ernestina godoy y sería importante que quedara un fiscal que no esté controlado por morena para que se abran investigaciones contra claudia sheinbaum y se y se acrediten sus muchos robos y desvíos que hizo para su campaña ilegal que duró durante que duró cinco años el diario de méxico dice transportan más de 15 mil pasajeros con rutas del tren maya el diario de méxico también destaca rechazan ratificación de ernestina godoy ante la fiscalía general de la república el diario 24 horas que presionado por lópez obrador hicieron despedir a ricardo alemán dice que gana aeropuerto internacional de la ciudad de méxico con la saturación de vuelos locales se les olvidó un poco el caso de godoy lo ponen ahí pero con letras más pequeñas dice ahora demócratas se suman a los republicanos para tundir a biden por caos en migración el publímetro trae una nota importante interesante banxico dispara la emisión de billetes eso tiene que ver obviamente con la inflación con la pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano en el gobierno de lópez obrador el peso cada vez te alcanza para comprar menos cosas más pesos menos cosas cuando debiera de ser al revés más cosas con menos pesos la dictadura de lópez obrador dice que el pan y el primo deben de cantar victoria la investigación contra el cártel inmobiliario dice que va a continuar esto lo publica el periódico basta contra réplica traen su portada por impunidad oposición no ratifica a godoy en fiscalía que le pasó a contra réplica pues ya se volvió un periódico lópez obradorista ya es un periódico amarillista con razón ya no tiene los lectores que tenía antes ataques en ataque israelí contra gaza deja 249 muertos el día de ayer la cifra de muertos ya sube a más de 23 mil 84 según las fuentes que consultó contra réplica y bueno pues eso sería todo con relación al resumen de información del de estos dos últimos días les agradezco su atención dios los bendiga a todos hoy mañana y siempre hasta la próxima suscríbanse al canal suscríbete a héctor rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta la próxima